Y vamos también a tener los pacientes de quinecología, los pacientes que van para optometría para ir evacuando la parte que es de los pacientes que son manejados aquí en el hospital y otros los vamos a manejar en la escuela, en la ciudad o todos acá. Bueno, entonces ya todo está organizado, les pedimos que tengan paciencia. Bueno, sabemos que en dos días no vamos a poder solucionar el 100% de las patologías ni de las enfermedades. Sabemos que esto es una avanzada, vamos a ver qué casos se pueden operar acá que no tengan ningún tipo de riesgo quirúrgico. Y es muy importante que le diga a su médico o al médico que los está atendiendo los antecedentes que tengan. Porque pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que tengan una patología que no podamos manejar aquí en el hospital es importante manejarlos en un nivel más alto de atención, en un nivel 2, en un nivel 3 e incluso en un nivel 4 de atención. Entonces les pido paciencia, sabemos que no vamos a poder solucionar el 100% de la patología. Vamos a dar lo mejor de nosotros para comenzar esta jornada desde ya y vamos a trabajar, vamos a iniciar en este momento. Esta obligada, esto es una fiesta para la salud, una fiesta para las personas de Villa Garzón. Estamos muy complacidos de estar con ustedes. Muchísimas gracias. La doctora Melba Santana, directora del Hospital San Gabriel Arcángel. Compañeros, para nosotros es una gran satisfacción tener a este cuerpo de galenos y a la Fundación Alexis Carreras que nos está apoyando no para lucrarse sino para ayudar a la gente más necesitada como es nuestro municipio de Villa Garzón. El cual quiero que ustedes sepan que es uno de los municipios que tenemos gente agradable, gente buena, con carisma, con paciencia y que estamos dispuestos a esperarlo el tiempo que sea necesario. Uno de nuestros municipios, que este municipio ha sido elegido y favorecido por estos señores, este grupo de galenos para que ustedes digan sus enfermedades, presenten sus dolencias y las que se puedan curar y sanar aquí en el hospital se lo harán. Y los que no, pues serán derivados a otras áreas. Agradecerle a todo el grupo administrativo del hospital, a todo el grupo operativo, a su esencial, por el apoyo que nos han brindado a la Policía de Ciudad Gózicos y el apoyo logístico también de la alcancía municipal. Muchas gracias y bienvenidos a esta municipal.